¿Qué tal mis inteligentes digitales? El día de hoy vamos a aprender a configurar una ficha de Google Mi Negocio. Comenzamos. Bien, ya sabemos que la ficha de Google Mi Negocio en la actualidad es una herramienta, es un activo más para nuestra empresa. ¿Pero qué es una ficha Google Mi Negocio? Una ficha Google Mi Negocio es un apartado en la red de búsqueda que le da la opción a tus clientes o usuarios de obtener indicaciones e información y opiniones de tu negocio. Es como una red social de Google. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás, no sé, buscando una zapatería cerca de tu casa, vamos a poner zapatería cerca de mí. Le vamos a poner cerca de mí. Podemos observar que aquí en esta parte me está apareciendo estas opciones. Esto que ustedes ven aquí con el mapita es Google Mi Negocio y se pueden dar cuenta que Google Mi Negocio está en la parte superior. Quiere decir que en ocasiones y en móviles se muestra como primera opción. Por lo tanto, tu ficha Google Mi Negocio es bastante importante que la mantengas optimizada, actualizada y configurada de correcta forma. Precisamente eso es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar con nuestros amigos de LG Suspensión y Dirección en la ciudad de Veracruz. ¿Cómo vamos a ingresar al sistema? Uno, yo te recomiendo que te loguees en el explorador. ¿A qué me refiero? Que en el usuario de tu explorador Google Chrome, tienes que estar utilizando Google Chrome para tener una mejor experiencia, tengas el usuario de tu cuenta que va a administrar tu ficha Google Chrome. Una vez que estés logueado desde el explorador con tu cuenta, nos vamos a dirigir y vamos a googlear Google Mi Negocio. Luego, le vamos a dar Enter, nos va a arrojar dos resultados, bueno, varios resultados. Nosotros nos vamos a fijar en este que tiene la leyenda INTL, ¿ok? Y le vamos a dar clic. Nos va a aperturar, pues ya la pantalla de Bienvenida de Google Mi Negocio y una vez aquí le vamos a dar a Acceder. Ojo, este video es para aquellos que ya tienen una ficha creada. Si tú quieres aprender a crear tu ficha, aquí arriba te vamos a dejar el video para que aprendas cómo crear tu ficha Google Mi Negocio. Vamos a optimizar y configurar una ficha de Google Mi Negocio. En este caso vamos a trabajar con el taller, ¿ok? Perfecto, excelente con el taller. Podemos observar que el taller tiene 4.2 de calificación. Vamos a ver la otra, que es la refaccionaria. La refaccionaria tiene 3.9. Ojo, entre los parámetros que debemos de cuidar es las calificaciones. Uno de los puntos primordiales al momento de tomar la decisión de compra de forma digital es las opiniones que otros usuarios tienen sobre nosotros. Si nosotros nos damos cuenta que en la ficha de negocio tenemos una calificación entrante de una estrella con un comentario horrible, entonces esto tenemos que deshacerlo. Obviamente hay que investigar qué pasó, en qué fallamos, cómo podemos mejorar y tratar de darle solución a esa calificación negativa. No puedes anular calificaciones negativas en Google Mi Negocio. Las puedes reportar, pero no las puedes anular. Por lo tanto, debes de cuidar muchísimo tu reputación. Si tú te das cuenta, esta ficha tiene números rojos. Nosotros vamos a hacer que esta ficha vaya creciendo de menos a más. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al área de información. Para esto tú ya debes de contar con un análisis de tendencias, términos de búsqueda y palabras claves. Así para poder identificar tus términos que vas a configurar en tu ficha de Google Mi Negocio. Yo hice un trabajo rápido. Yo ya tengo identificado mis palabras claves. Por ejemplo, estoy comprando en México. Aquí podemos observar que está México. Estoy comprando durante un año los diferentes términos. Taller de automotriz, autopartes, refaccionarios y refacciones. Si tú no sabes manejar Google Trends, también aquí arriba te voy a dejar un video para que lo aprendas a manipular o que sepas más o menos cómo trabajar los datos de Google Trends para que de esta forma puedas hacer esto que estamos haciendo. Bien, sin embargo, yo estoy enfocado en un taller ubicado en Veracruz. ¿Pueden las tendencias cambiar de país a estado? Claro que pueden. Por ejemplo, aquí me está diciendo que refaccionaria tiene un nivel mayor de búsqueda a nivel nacional. Quiere decir que si yo tuviera mi refaccionaria a nivel nacional, pues vamos a tener un mayor flujo de tráfico gracias a esta palabra clave. ¿Pero qué pasa si me dicen, sabes qué? Yo quiero posicionarme en Veracruz, busco la ciudad de Veracruz y podemos observar que refacciones acaba de subir al primer lugar. Quiere decir que mi palabra clave o mi término de búsqueda estrellas no es refaccionaria, que pues anteriormente en todo México veíamos que era refaccionaria. No, son refacciones. Para esto vamos a utilizar la palabra clave más la geolocalización. Refacciones en Veracruz. De esta forma nosotros vamos a geolocalizar nuestra ficha. Vamos a ver las configuraciones. Entonces tenemos que en una información podemos encontrar que la ficha se encuentra en Poza Rica. Por lo tanto, mi negocio se va a llamar LG Suspensión y Dirección. Ok, vamos a ponerle un guión o lo vamos a poner de principio. Refacciones en Refacciones para Autos en Poza Rica. Estoy usando mi palabra clave más la geolocalización de mi taller. Esto es importante para que nosotros aceleremos un poco más el posicionamiento de tu negocio de forma geolocalizada. Voy a dejar el término, lo que es el nombre del negocio. Siempre hay que dejarlo. Y le vamos a dar Aplicar. Yo sé que esto se puede ver feo. Sin embargo, es una de las primeras cosas en las que el SEO tiene que mejorar en tu ficha. Es decir, es una de las primeras cosas que va a ayudar a que tu ficha se posicione de forma adecuada. Ok. La categoría principal vamos a ponerle, vamos a poner Mercado de Autopartes. Esta podría ser. Vamos a añadir otra categoría. Vamos a poner si existe Refacciones. Aquí vemos Mayorista de Accesorios. Aquí le vamos a dar Clic. Le vamos a dar Aplicar. Añadir otra categoría. Vamos a poner Auto otra vez. Yo sí me la voy a pasar visualizando. Sin embargo, pues yo creo que estas son las dos únicas que se adecúan al giro de mi negocio. Todo está en proceso de revisión. Las categorías. Al parecer el nombre sí se aceptó. No hay ningún problema. Agregar Área de Servicio. Esto es importante también. Poza Rica Veracruz. Muy bien. Aplicar. Excelente. Es importante que tú trabajes todas estas opciones porque esto reduce el impacto de tu ficha de negocios. El hecho de que tú tengas una ficha de negocios a medias va a ser un impacto negativo. Por lo tanto, necesitas mejorar las configuraciones e información de tu ficha de negocio. Horarios de atención. Tenemos bien los días festivos. El número telefónico vemos que tenemos dos números. Uno en posible cambio y otro que pues aquí está ya establecido. Lo vamos a cambiar. Bien. En este caso la ficha sí tiene los números cerrados. Es decir, ninguno de los dos corresponde. Yo le voy a poner aquí los números adecuados. En este caso es el 7-8-21-62-5-8-0-8. Y le vamos a dar aplicar. Si ustedes se dan cuenta, teníamos dos números ahí. Uno que habían sugerido y otro que quién sabe dónde salió. Estas fichas las acabamos de recuperar. Estaban al limbo. Entonces, esto también es importante. Si haces un cambio de número de teléfono, actualiza. Si haces un cambio de página web, actualiza. Si haces un cambio de dirección, actualiza. ¿Por qué? Porque tus clientes van a estar llamando a un número en donde pues tal vez no estés dando el servicio. O sea, del competidor y está usando tu nombre. Entonces, todo esto puede llegar a pasar y lo tenemos que considerar. Muy bien. Como siguiente paso, vámonos al área de agregar nombre corto. Aquí también vamos a tomar en cuenta las palabras claves. Refacciones en posa rica. Ese va a ser mi nombre corto. Si se dan cuenta, yo estoy jugando con las palabras claves dentro de mi ficha de negocios. Por lo tanto, la palabra clave era refacciones. Refacciones para autos en posa rica. Si se dan cuenta, si entró, entre más exacta sea la palabra clave, mejor. Entonces, le vamos a dar aplicar. Todas estas configuraciones estaban haciendo falta. Ahora, yo ya tengo una URL personalizada para mi ficha de negocios. Es decir, que esta va a ser la URL que yo voy a compartir de ahora en adelante. Yo la voy a copiar y la voy a poner en un blog de notas. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque después voy a estar trabajando las opiniones de esta ficha. El sitio web. Perfecto. Vamos a observar si este es el sitio web. Vamos a ver si sigue vigente el sitio web. Vamos a ponerlo hacia HTTPS. HTTPS2.diagonal.diagonal. Vamos a dar el eje de servicio. Y sí, tiene el certificado de seguridad. Siempre manda tu sitio web hacia donde tenga el certificado de seguridad. ¿Por qué? Porque vas a tener un mejor posicionamiento. Revísalo de esta forma como yo le hice. Agrégale la S al HTTP. Y de esa forma puedes ver si tu sitio tiene un certificado de seguridad. Vínculo de citas. Podemos también añadir el vínculo de la página. Porque aquí tenemos un formulario de contacto. Aquí está abajo. Necesitas una cita. Entonces aquí podemos observar. Muy bien. Si tú tienes una página especial para las citas. Pues igual. Le vamos a dar el sitio web. Le vamos a dar clic. Y le vamos a poner el sitio. Muy bien. Y le vamos a dar aplicar. Ya tenemos el vínculo de citas. Productos. Este es un área donde tú tienes que ir enriqueciéndole paso a paso. Puedes añadir productos. Puedes añadir promociones. Puedes añadir kits. Vamos a darle clic. Y nos va a dirigir a una nueva sección. Le vamos a dar comenzar. Y aquí yo puedo ir configurando el nombre de producto. Si quiero crear categorías. Qué tipo de categorías. Intervalo. Pero esto lo vamos a ver en otro video. Porque si se requiere de un poco más de tiempo para estas configuraciones de productos. Mientras tanto continuemos en la información. Servicios. Vamos a añadir también accesorios para vehículos. Aceite para vehículos. Alternador. Anticongelante. Autopartes usadas. No. Autopartes venta en línea. Batería. Fasias. Faros. Lubricantes. Radiadores. Refacciones. Mayorista. Mantenimiento de frenos. Neumáticos. Perfecto. Y vamos a poner. Refacciones. Dirección. Enter. Y le vamos a dar. Agregar. Refacciones. Para suspensión. Vamos a agregar otro. Refacciones. Para frenos. Y. Aquí podemos seguir añadiendo. Más servicios que tenemos. Y si pueden ver. Aquí yo ya tengo todo esto. Esto no lo tenía. Ahora sí lo tengo. Ok. Información proporcionada por la empresa. Vamos a darle clic. Podemos obterer. Empresa. Administrada por mujeres. Pagos. Estas son nuevas secciones. Perfecto. Compras en tienda. Muy bien. Salud y salubridad. Perfecto. Descripción de la empresa. En la descripción también debemos escribir un texto bastante atractivo. Porque es lo que ven nuestros usuarios. Muchos se van sobre. Tenemos 20 años disponible. No, no. Métele una promoción. Con palabras claves. Es decir. Todo el mes de marzo. Obtén un 10% de descuento. En refacciones para frenos y suspensión. Aplica restricciones. Porque siempre aplican restricciones. Somos LG refacciones para autos en Poza Rica. Fíjense. Yo ya aquí estoy metiendo mi frase. Mi palabra clave. Dentro del texto. Más una promoción. Estoy haciendo atractiva la descripción. Y aparte. Estoy generando una palabra clave dentro de la descripción. Como les digo a mis empresarios. Las palabras claves deben de estar hasta en la sopa. Debes de dormir. Soñar. Bañarte. Forman parte del entorno. Agregar fecha de apertura. Podemos añadir una fecha. Si no la tienes a la mano. Pues no es. Esto no es tan relevante. Agregar fotos. Tienes que agregar fotos. Esto nos lleva a la sección de aquí de fotos. Vamos a darle clic. Y si tú tienes promociones vigentes. Hay que activar las fotos. Ojo. Hay que meter también fotos de portada. Fotos de video. Foto interior. Eso lo vamos a detallar en un próximo video. Nos vamos a ir otra vez al área de información. Y si podemos observar aquí. Arriba tenemos como se ve en la búsqueda. Vamos a darle clic. Y la ficha se ve de esta forma. El eje de suspensión y dirección. Todavía no aplican los cambios que acabo de hacer. Cómo se ve en Google Maps. Me aparece la aplicación en Google Maps. Cómo se ve la ficha. Y si lo quiero compartir a alguien. Que esto es importante. Que lo estemos compartiendo constantemente. Para generar tráfico. Pues adelante. También un apartado especial para anunciar tu ficha de negocio en Google Ads. Y opciones de cierre. Es decir, temporalmente cerrada. O se permanente. O eliminar de plano la ficha. Llamar a desde el asistente Google. Es una nueva opción. El asistente Google. Pues es básicamente este. En donde ustedes van a poder hacer llamadas a través de Google Duo. O algunas empresas ya tienen habilitada. Al menos nosotros ya la tenemos habilitada. Para que de esta forma puedan hacer llamadas a través de Google Duo. Ok. Ingresar código a la tienda. Etiquetas. Aquí vamos a poner palabras claves. Más palabras claves. Taller automotriz. Agregar etiquetas. Refacciones automotrices. Vamos a añadir otra etiqueta. Taller de autos. Vamos a añadir otra etiqueta. Refacción. Para auto. Ok. Le vamos a añadir otra etiqueta. Suspensión para auto. Y así nos vamos. Añadiendo palabras claves en esto de etiqueta. Ok. Únicamente para hacer los cambios le voy a dar clic en aplicar. El teléfono de Google Ads por lo general se repite el que tenemos aquí. Entonces yo lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí abajo. Me fijo que está en mi país. Aplicar. Y listo. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte de abajo me dice. Displázate hasta la parte inferior para confirmar los cambios. Y aquí hay un botón. Hay que darle clic ahí. Le vamos a dar clic en confirmar. Y está hecho. Está hecho todos los cambios en nuestra ficha. Esta es la primera parte de la optimización de tu ficha Google Mi Negocio. La información. El hecho de que tú no consideres estos puntos. Hay algunos otros puntos más a fondo. Sin embargo estos son los más relevantes. Los más importantes que debes de tomar en cuenta. El hecho de que tú no los tengas. Puedes estar afectando el rendimiento orgánico. Y sobre todo el cierre de ventas en tu negocio. Espero te haya servido este video. No olvides suscribirte. Vamos a continuar hablando acerca de las fichas de Google Mi Negocio. Activa la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales. Y búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!